Eres tú La que pide que te olvide Porque tienes nuevo amor Ya me voy A gozar de los placeres Entre copas de licor Sucedió Lo que un día me imaginaba Que tenía que suceder Porque no sabes querer Y eres tú mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé designación Y perdone un mal amor Que me gano con llorar Si mi llanto nos escucha Para hacernos renegar Hay mujeres muchas 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 Ya me voy A buscar nuevos senderos En mi mundo de ilusión Porque no sabes querer Y eres tú mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé designación Y perdone un mal amor Que me gano con llorar Si mi llanto nos escucha Para hacernos renegar Hay mujeres Hay mujeres muchas 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 Ya me voy A buscar nuevos placeres En mi mundo de ilusión Porque no sabes que me gano con llorar Y eres tú mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé designación Y perdone un mal amor Y le pido yo a mi Dios Por las cantinas Va robando mi vida De día y de noche Me hundo en la perdición Cuánto he sufrido Cuánto he sufrido Desde que me abandonaste Solo tomando Y ojalpó este cruel dolor No tiene caso No tiene caso Que trate de olvidarte Que me clavaste Que me clavaste Te va a acabar Te va a acabar con esta pasión Que tonto soy Al desear el volver a verte Si no te importa Si no te importa Todo lo que sufro yo Pero tu imagen Pero tu imagen No la borro de mi mente Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por culpa de tu traición Por culpa de tu tristeza No la borro de mi mente No no la borro de mi mente No la borro de mi mente No se olvido No la borro de mi mente Pero tu imagen no la borro de mi mente Me estoy muriendo por culpa de tu traición Música Se han marchado mis amigos y yo solo aquí me quedo Maldiciendo tus mentiras lamentándome la vida Por haber confiado en ti Desconozco la prudencia No responde mi conciencia Y me hundo en este vicio y todo gracias a ti Buen amigo de la barra Llena una vez más mi copa Aunque se que no la olvido Quiero perder el sentido Hasta no saber de mi Ella se fue de mi lado Me ha dejado destrozado Y se que difícilmente de esta yo pueda salir Cada vez que oímos un hombre Una espada se me clava Dentro de mi corazón Trágueme mejor la tierra Porque ni en la borrachera Se me quita este dolor Ay Diosito dame fuerza Para soportar la pena Que esa ingrata me dejó Y ya Diosito Cada vez que oigo su nombre, una espada se me clava dentro de mi corazón Trágueme mejor la tierra, porque ni en la borrachera se me quita este olor Ay Dios mío, dame fuerza para soportar la pena que esa ingrata me dejó Ay Dios mío Ahora sí estarás muy satisfecha de haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio, no fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino, luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido, y siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volveré a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer sin cada gota de mi sangre? Llevo el amor que tantas veces me juraste Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volveré a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer sin cada gota de mi sangre? Llevo el amor que tantas veces me juraste 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 Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido Dentro del sentimiento Y no logro poder olvidarte Porque más te grasas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte Que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates por Dios, te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un techo de fuego Si llegaras de nuevo a vida Como el sol que nace en una almorada Tú me dieras la gloria que espero Alarme tus ojos su linda mirada Que me nieguen su luz las estrellas Y en la primavera su aroma a las flores Que me importa si tengo tus besos La miel y el perfume que dan tus amores No me sigas quitando la vida No me sigas quitando la vida Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Yo volaría en busca de un amor Y me dijeran por dónde Y me dijeran por dónde Tú la vas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Fueron testigos Cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de una paloma Echos de un ding-dong Echos de un ding-dong Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y es que se aprieta presumida y a mí quiere saludarme Que mientras lleve yo esta vida me juro que no ha de hablarme Que yo le corte a la herida eso si que no es probable Pues si borracho yo he nacido yo borracho he de morir Pues que será el alma mía Que no puedo borrar del pensamiento Cuando veré a acabar mi sufrimiento Mejor quisiera ver la puerta de otra vez Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión, mi vida es tu vida Amor de los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión, mi vida es tu vida Amor de los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname Me dieron ganas de un trago para la bilis Ay, qué coraje el que me hicieron pasar Te di tu mano y tus padres se enojaban Por ser tan pobre, no me la quisieron dar Le da tristeza, también mucho sentimiento Aparte siento muchas ganas de llorar Qué ganas tengo De un trago para el coraje Aunque les duela No te dejaré amar Me da tristeza, también mucho sentimiento Aparte siento muchas ganas de llorar Qué ganas de llorar De un trago para el coraje Aunque les duela No te dejaré amar No te dejaré amar No te dejaré amar Conservo lo que era de ti Recorro los sitios que anduvimos juntos Para no olvidarme de lo que perdí Frecuento lugares donde poder verte Y donde sentirme más cerca de ti Mirarte de lejos aunque tú me ignores Morirme de rabia al verte feliz Con verte no le hago ningún mal a nadie El mal yo lo busco hacérmelo a mí Eso es lo que quiero con tanto suplicio Termina el martirio que vivo sin ti Me enferma tu dicha porque no es conmigo Pero es mi castigo que le voy a hacer Cometí el delito de haberte ofendido Y como un mendigo siento enloquecer Porque reconozco que tuve la culpa De no comprenderte ni apreciar tu amor Por eso me he impuesto seguirte a distancia Ajena a mi pena y a mi cruel dolor Con verte no le hago ningún mal a nadie El mal yo lo busco hacérmelo a mí Eso es lo que quiero con tanto suplicio Termina el martirio que vivo sin ti Con verte no le hago con tanto suplicio